Estamos muy bien acompañados de René Galarreta, el Secretario Nacional de la Juventud, Senaju, y con él vamos a conversar de muchas cosas importantísimas y también en relación a lo que antes se denominaba o lo que se entendía como la Ley General de la Juventud y que tengo entendido ahora se va a llamar o se va a denominar Ley Nacional de las Juventudes. ¿Cómo estás, René? Gracias por acompañarnos. Y en principio, ¿qué significa este cambio de denominación? A ver, lo que pasa es que nosotros hemos hecho un Congreso Nacional de Juventudes en noviembre del año pasado, recopilando toda la información de los jóvenes. Hubieron más o menos unos 500 jóvenes en todo el país, sin excepción, y se acuñó el término juventudes, que es un término mucho más adecuado por la diversidad de todos los jóvenes que existen en el Perú. Y ese término nosotros lo acuñamos de otra manera que en reuniones que hemos tenido también con organismos internacionales como la OIJ, la Organización Iberoamericana de Jóvenes, también lo pusimos y estuvieron muy de acuerdo en tenerlo como el término a usar. Inclusive en la OEA presentamos el documento de conclusiones del Congreso Nacional de Juventudes y también estuvieron de acuerdo con el término, tanto así que en la Comunidad de las Américas fue tomado en cuenta nuestro aporte. Las conclusiones fueron parte del documento sin sumo para el documento final de aportes en materia de juventud. ¿Y precisamente qué aportes se van a dar en esta Ley Nacional de Juventudes? Sí, justamente, nosotros tuvimos anteayer una reunión con el presidente de la Comisión de Trabajo de Jóvenes en el Congreso, ¿no? Con Richard Acuña, el congresista Richard Acuña, e hicimos una alianza para trabajar el tema del proyecto de ley para una Ley Nacional de Juventudes, que así se va a denominar, donde obviamente vamos a hacer toda una transformación del tema de juventud en el Perú. Básicamente lo que tenemos que hacer es ordenar el tema presupuestal y también los rangos que tienen las entidades en el Estado en materia de juventud, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos llegado a una conclusión con el Congreso, ¿no?, justamente, que muchos problemas que derivan en la delincuencia o en la falta de apoyo en las jóvenes es por el tema presupuestal. Muchos gobiernos regionales, por ejemplo, no tienen entidades o gerencias de juventud. Entonces necesitamos crear una ley orgánica a corre los tiempos. De acuerdo a las estadísticas que tenemos, existe un bono demográfico que si no aprovechamos durante estos 10 años o 15 años la inversión fuerte en jóvenes, en capacitación y en trabajo, lo que va a haber es una carga social en los próximos 30 años. Entonces tenemos que invertir fuertemente ahora en materia de jóvenes. O sea, es importantísimo apoyar a este grupo etario porque de aquí garantiza que continúe este desarrollo en nuestro país. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en el Perú las políticas públicas en materia de jóvenes son muy del gobierno central, ¿no? BK18, Jóvenes en la Obra, MIPES, 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 Perú, Joven, o términos así, son muy centrales, no muy regionales ni locales. Entonces lo que hay que hacer es descentralizar las políticas públicas en materia de juventud, ¿no? Y forzar a que los gobiernos locales y regionales también promuevan políticas públicas en materia de juventud a través de ordenanzas, ¿no? Porque lo que pasa es que eso también depende del presupuesto, ¿no? Si el presupuesto no se deriva o si no hay leyes que indiquen que hay que haber presupuesto, entonces no se puede trabajar eso. René, te voy a preguntar lo que siempre le preguntamos a todas las personas que vienen como representantes de las autoridades y que nos hablan de nueva normativa, que nos hablan de la necesidad de una nueva ley, que nos hablan incluso que se va a implementar una nueva legislación respecto a una problemática X. ¿Cómo hacemos que eso se aterrice, sea viable, tangible y que en definitiva cumpla para lo que se está anunciando? Porque de buenas intenciones siempre lo decimos, no se llega al cielo, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo de Juventudes el día de antes de ayer, llegamos a unas conclusiones muy interesantes, un poco de tiempo para eso, ¿no? Primero, antes existía CONAJU, que era un sistema nacional de juventudes, ¿no? Pero el gobierno anterior disminuyó la instancia ACENAJU, la Secretaría Nacional de Juventud, que es la actualmente que tenemos, y que ahora está escrita en el Ministerio de Educación, ¿no? Eso para nosotros significó un retroceso, ¿no? O sea, el diagnóstico que hemos hecho en los congresos de juventudes, hemos tenido dos eventos grandes de juventudes. Aparte del Congreso Nacional de Jóvenes, tuvimos también un encuentro de autoridades políticas jóvenes, o sea, regidores, consejeros, alcaldes jóvenes, de todo el país también los reunimos, y hubo una serie de propuestas, y todas las propuestas que hay en los eventos, congresos regionales, nacionales, han sido justamente puestas en dos documentos. Uno es el Plan Nacional de Juventudes, que estamos actualizando, y es un borrador que estamos ya terminando, y una propuesta de ley o de decreto de Ley Nacional de Juventudes, ¿no? Que es justamente, deriva de todo esto. ¿Qué pasa, no? Antiguamente, muchas de las propuestas vienen de manera unilateral desde el Estado, ¿no? Estamos haciendo al revés. La sociedad civil está participando, está proponiendo, se están legitimando las propuestas. O sea, no solamente vienen del Estado desde arriba, sino desde abajo. Claro, y la misma población que va a supuestamente ser beneficiada con este tema, ¿no? Exactamente. Es la que debe de generar su propia normativa. Exacto. ¿Y qué se necesita? Nosotros lo que hacemos es ordenar las ideas de los jóvenes y hacer las propuestas de respectivas, y después obviamente volver a derivarlas hacia ellos para que hagan las observaciones y consultas previas. Ay, pero a propósito, quisiera aprovechar tu presencia en estudios, porque bueno, eso también tiene que ver mucho con la problemática de la juventud. Quisiera saber qué es lo que opina el Senajo en relación a esta propuesta, a esta norma en la cual se pretende sancionar y que ya haya una responsabilidad penal en los infractores o adolescentes que de repente cometan algún ilícito grave. Sí, miren, nosotros en principio estamos en desacuerdo. ¿En desacuerdo? Sí, porque contravienen convenciones internacionales, la Convención de Derechos del Niño y Adolescente, por ejemplo. En todos los estados latinoamericanos, la edad que se toma como edad entre la adolescencia y la adultez es de 18 años. Entonces, darle unas penas a los jóvenes de 16 años como un adulto implica que hay que tratarlos como adultos. Claro, pero estamos hablando de delitos graves, como el tema de gringasho. Por ejemplo, en el Perú hay una normativa que dice que a partir de 15 años son imputables todo joven que comete delitos de terrorismo. Sí. Pero es una excepción. Desde 15 años. Es una excepción. Es una excepción. Lo has dicho bien. Ahora, lo que se podría hacer sería, esa es la propuesta nuestra, que es la hemos, justamente en la Comisión de Juventud, antes de ayer lo dijimos, era de que se invierte en dos cosas. Uno, una normativa específica para jóvenes, o sea, justicia restaurativa o una justicia juvenil específica para jóvenes. Y en otro tema, habilitar los centros de rehabilitación, o sea, reformarlo. Actualmente hay una serie de problemáticas, ustedes han visto incendios, se han muerto jóvenes, porque hay centros de rehabilitación que no están muy normados y hay una necesidad, que no hay la cantidad necesaria. Por ejemplo, un joven, creo que también le dijeron acá, un joven que comete un delito en una región, como no hay un centro de rehabilitación en esa región, tiene que ir a otra región. Y en vez de generar una reforma o un apoyo, especialización, ¿qué es lo que se busca? Está al revés, se va a ser especializando. Entonces hay que invertir, por eso es el tema de la Ley Nacional de Juventud, hay que dar un presupuesto específico a cada gobierno regional para invertir en el tema de jóvenes en estas problemáticas, jóvenes en institución de riesgo, por ejemplo. Y no verlo tanto de lado de represión, sino de prevención, que yo creo que va por ahí el tema. Sí, justamente nosotros estamos trabajando fuertemente con el Ministerio Público a esta acotación. La Defensión del Pueblo y el Ministerio Público se han pronunciado también en contra de esta propuesta. En todo caso, también sugieren que haya una reforma de los centros de rehabilitación, una implementación de justicia restaurativa juvenil. Y obviamente, como se llama, el Ministerio Público ya viene trabajando en estos temas de prevención, hemos hecho un acuerdo con ellos. El año pasado, por ejemplo, han tenido 3.000 jóvenes que han sido reinsertados. Y la justicia juvenil restaurativa, por ejemplo, que aplica, también de los casos que hay, 98 que pasan por ese proceso, este piloto, no vuelven a relinquir. Entonces, se ve una efectividad. Entonces, sí hay efectividad, pues sí es posible una resocialización. Lo que pasa es que para esto, son pilotos del Ministerio Público que hay que hacer las políticas públicas. Para eso necesita presupuesto. Entonces, necesitamos mayor inversión en estos temas. Regresamos al mismo tema, ¿no? El tema del dinero. René, ya para terminar esta entrevista, ¿qué otros eventos, qué otras actividades, anuncios tienes en relación a este tema? Sí, justamente la semana que viene vamos a presentar el documento final de la encuesta nacional de juventudes. Hemos hecho la evaluación de las encuestas de juventudes a nivel nacional, que va a servir de insumo para la encuesta iberoamericana de juventudes, porque la OIJ también está trabajando en la encuesta iberoamericana y esto va a ser un documento importante y también hay información para cada ministerio. Lo otro es que se vienen dos encuentros importantes, ¿no? Un encuentro de jóvenes líderes a nivel nacional y también un encuentro de comunidad LGTB, que hemos trabajado el tema también de derechos para la comunidad LGTB. René, ya para terminar, ¿ya hay voluntad del joven ahora de participar de todo esto, de lo que vendría a ser reales sus problemáticas? Claro, claro que sí. Nosotros hemos reflotado lo que era la CENAJU, porque anteriormente la CENAJU estaba un poco aislada del sentimiento joven. Ahora hay mucha interacción, hay mucha participación. Hoy tenemos, por ejemplo, un evento con COFIDE y también con la Ministeria de la Producción. O sea, le estamos articulando lo que antes estaba desarticulado. Por ejemplo, tenemos hoy día una reunión de trabajo con BK18. Somos parte del Consejo Consultivo de BK18 y también somos parte de la Mesa de Diálogo Social para el Trabajo y Empleo Decente. O sea, CENAJU está articulando todas estas políticas públicas para que informemos a los jóvenes a nivel nacional. Muy bueno, se están haciendo ya los trabajos precisos. Vamos a estar al tanto de esta Ley Nacional de la Juventud. Gracias por habernos acompañado esta mañana.